Música 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 ¡Súbala! 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 ¡Vagúnate! ¡Vagúnate! ¡No pasa mu Tagen! ¡GÚAK! ¡Gu peekáme' ¡Guérate! 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 ¡Mi 똑 al chiep! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí están los chicos de Papá! ¡Dos chiep! ¡Andre dos chiep! ¡Labón! ¡Aquí se va a mantener una unción! 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 ¡Aquí se va a ¡Gracias! 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 ¡Maximus! ¡Stanque! ¡Sanque! 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 ¡Stanque! y cuando llegue el niño, usted se va a comenzar a sacudir la vida en esta noche esto es algo simbólico, pero la vida no le molesta esto, porque llegue el mundo hoy aquí a la hora de que va voy a dar el cielo a sus ojos y cuando le diga a usted que la sacude usted la va a sacudir con toda la fuerza es tiempo que te levantes que es la iglesia, es tiempo que te levantes que el motor irá a Dios Padre celestial, tú sabes Dios mío la guerra que viene en los hijos tuyos y este diálogo para ser viviente de cómo Satanás se levanta Dios, para frenar para paralizar y para destruir pero yo te pido que aquí está noche, Dios mío tú confirme tu palabra derramando una unción especial sobre tu pueblo Señor que sancione todos a cubrir al diablo y los demonios que nos están haciendo la guerra Señor ordenamos a todos principados que están difriendo que salga corriendo y ahora en el nombre de Jesús la sacudió en el fuego comienza a sacudir ahora en el fuego con esta la sacudía con esta de emprego que salga corriendo ¡Llevo el fuego! 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 ¡Llevo el fuego ¡Gracias! 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 que se disfrazan, yo te estoy diciendo que hay ninguna que se disfrazan, que parece bendición pero que no hay bendición, te voy a dar un mensaje ahora, levanten la mano ahora, vamos a tener los demonios que salgan ahora, demonios, sijano, sijano, sijano,